Bien, muy buenos días compañeras y algunos compañeros que nos visitan en la mañana de hoy. Le vamos a dar inicio formal a esta actividad. Muchas gracias a todas esas mujeres, compañeras, amigas y simpatizantes del Partido Revolucionario Moderno y de la candidatura triunfal del compañero y próximo presidente Luis Abinader Corona. Ciertamente, toda actividad hay que ponerla en manos del Señor y vamos a llamar a la compañera Marimélida Almonte para que haga suya esta oración y nos ponga en manos del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, venimos delante de tu presencia, alabándote y glorificándote y dándote gracia, Padre. Gracias, Padre Celestial, porque nos permitiste estar aquí reunida. Gracias porque también tú nos vas a permitir darnos el triunfo con Luis Abinader y con los demás candidatos, Padre Celestial. Gracias porque tú eres grande y poderoso y misericordioso. Estamos delante de tu presencia, Padre Celestial. Mira todo lo que vamos a hacer en esta reunión, Padre Eterno. Tú eres quien tiene el control. En tu mano estamos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Un aplauso al Señor, que es quien nos da la vida, la fuerza, la fortaleza para que cada día nos podamos levantar dándole gracia a Él. Ciertamente uno de los emblemas que nos identifican es nuestro himno. Y vamos a llamar a la compañera Perla Mercedes Carrasco para que entone las notas del himno del Partido Revolucionario Moderno. De pie. Muy buenos días a la mesa principal y a todas esas mujeres del Partido Revolucionario Moderno. Cantemos. Cuando un pueblo abre sus ojos y ve la democracia peligrar se decide a darlo todo y defiende su derecho al bienestar. Cuando un pueblo se unifica se siente mucho más fuerte su voz. Y saben todos en su corazón que la moral no se ha perdido, que es el momento de enfrentar la corrupción. ¡Levántate, levántate, 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 alza tus manos hacia el sol, ¡Acompáñanos a nuestro partido revolucionario moderno! ¡Levántate, levántate, 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 levántate a luchar por la justicia, el desarrollo y la igualdad, con amor y honestidad, dejemos atrás la indiferencia, el PRM es la ruta a seguir. Y decididos, hombres y decididos, hombres y mujeres unidos, por una vida digna, vamos ya, levántate. ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva el Partido Revolucionario Moderno! El partido que nació para trabajar por la gente, inspirado en el pensamiento político del doctor José Francisco Peña Gómez, el cual pide un aplauso para él. Siempre nos motivó a salir a las calles, a luchar por los demás. Esta actividad, con representaciones de los municipios, de las mujeres provincial, ciertamente con, aquí con la visita de nuestra coordinadora nacional de campaña, la compañera doctora Yadira Enríquez de Sánchez Baré. Ahora vamos a llamar a la directora ejecutiva provincial, regidora, presidenta a su vez, del Consejo Capitular de nuestro Ayuntamiento Municipal de Puerto Plata, la compañera licenciada, para que nos dé las palabras de bienvenida, Angélica López. Buenos días, compañera, licenciada Yadira Enríquez, coordinadora nacional del Frente de las Mujeres del Partido Revolucionario Moderno. Bienvenida, doña Ginette Bolligal, diputada y próxima senadora del municipio de Puerto Plata. Y por ende, a todas las coordinadoras municipales y zonales, digitales, que hoy han hecho presente en este evento. Le damos la bienvenida, y qué bien que a esta hora de la mañana estén todas aquí reunidas. Eso significa que vamos para el poder. Eso no hay duda, compañera. Pero el poder no va a llegar solo. Tenemos que acompañarlo cada día de un poco de esfuerzo. Si estamos dando siete, vamos a darle un poquito más. Porque queremos irnos en primera vuelta. Y las mujeres somos la parte más importante o la espina dorsal de este proyecto presidencial de Luis. Luis siempre ha dicho que las mujeres en su gobierno van a ser tomadas en cuenta como parte principal. Así siéntase representadas. Y con la coordinadora nacional, la licenciada Yadira Enrique, todas estamos representadas. Vamos a ser parte de ese gobierno. Démosle un fuerte aplauso a la coordinadora. Entonces, compañera Yadira, aquí en Puerto Plata no es de una muestra, porque estamos bajo pandemia y una crisis sanitaria. Y a pesar de eso, hoy todas estas mujeres se han levantado y salido de su casa a decirle un no al continuismo, a decirle un sí a que vamos para el poder. Y están desafiando aquí con Mácaras. Y eso significa que el día de los votos, el que no tenga Mácaras da una funda plática. No vamos a poner la cabeza, pero vamos a votar. O sea, que de nosotras depende el trabajo que a partir de hoy, conjuntamente con la coordinadora provincial, la tarea que se le asigna a cada municipio, darle continuidad. Y ese trabajo debe terminar el día 5 a las 7 o las 8 de la noche, cuando digan que ya Luis fue presidente, Ginés, senadora y el candidato a su preferencia es diputado. O sea, compañera, como dice un eloga, que lo repiten mucho, que el triunfo nos agarre trabajando a todas. No hay mañana, es hoy. Feliz día. Muy bien. Ciertamente las mujeres siempre hemos dado muestra de que podemos hacer el trabajo y siempre hemos estado al lado de los hombres haciendo el trabajo y ellos los reconocen. Señores, la verdad es que por razones de que la persona que viene a continuación tiene que ausentarse por compromisos de actividades en la mañana de hoy, la vamos a llamar. Y la persona que viene a continuación es la persona que nos ha representado dignamente en la Cámara de Diputados. Una mujer que todas las conocemos en Puerto Plata y a nivel nacional. Por su gran desempeño cuando fue senadora en aquella ocasión, fue conocida internacionalmente. Y por eso le hemos entregado esta responsabilidad en este momento para que siga haciéndolo bien. Nuestra candidata y próxima senadora, la compañera Ginés Purnigal. ¡Gracias! De verdad, que todos conocen muchas veces. Yo quiero hacerle un llamado hoy de todo corazón. aquí todos hemos sido presentados ya todos sabemos quiénes están este ha sido un éxito de convocatoria es una maravilla y es un indicativo de la fuerza que tiene la mujer los jóvenes y el empoderamiento con la candidatura de Luis Aminader Raquel Peña y la mujer que acompaña a Luis que es esposa Raquel Abaje son increíblemente personas confiables cuando Luis nos dijo mis principios no los cambio por nadie ahí me enamoró más a mí ahí me dio más pasión y más fuerza para salir adelante a buscar esos votos yo quiero pedirles en el día de hoy a nosotras las mujeres que trabajamos en toda la frecuencia que tenemos tiempo para todo y que algunas veces mi esposo que está conmigo hablando me dice pero escúchame yo te escucho y sigo trabajando yo puedo las dos cosas entonces nosotras que podemos tanto yo que he aprendido en esta vida hacerle creer a mi marido que es el que manda y la que manda mandar soy yo les puedo decir a ustedes que es el poder que no importa la discordia que tengan con un familiar con un vecino con un amigo písenla salgamos a buscar votos a explicar por qué te cambio por qué necesitamos salir para que haya salud aquí hay señoras de medianera que van a tener la dicha de tener quien le ponga atención en el gobierno de Luis Abinader y de Raquel pero que eran más especiales aquí a los jóvenes nos hemos dedicado a decir que los jóvenes de esta generación no sirven ¿quién dijo? es que no los oímos es que no los respetamos es que no le damos participación es que ellos quieren un espacio es que ellos quieren un poder igual que nosotros y eso va a ser el gobierno de Luis Abinader y de Raquel Peña que el Ministerio de la Juventud sirva el de la mujer que sirva que el Ministerio de Ciencia y Tecnología le haga los espacios a las carreras técnicas vocacionales que el campo vuelva a florecer y tenga un soporte a la agricultura yo quiero darles las gracias a las mujeres de los municipios que están aquí como me han recibido con aquel cariño con aquel amor que me he sentido sumamente emocionada yo llegué ayer casi hasta tener ya lágrimas en los ojos del plato que me dieron Marisa a todas ustedes aquello fue increíble Germán y a todas y a la que no he visto porque la macarilla no deja a la luz y a todas es increíble la solidaridad que se ha despertado entre nosotras las mujeres y yo les pido no ataquen a nadie del PRD no los ataquen atraigan no se burlen de ellos te quitamos tal te quitamos el otro no vamos a traerlos y a decirles que esta es su nueva casa vamos a engrosar las filas del Partido Revolucionario Moderno que la esperanza nacional es la única salida a la democracia de la República Dominicana es la única salida que tenemos no lo desperdiciemos aprovechemos esto todavía que nos queda que son muy pocos y salgamos a la calle a enamorar y a decirle a la sociedad que tiene que ir a votar que este 5 de julio con las mascarillas puestas y a la distancia adecuada le vamos a decir al PDB y al coronavirus carajo que al que se va se va necesitamos solidaridad necesitamos amor entre los compañeros y compañeras necesitamos respeto vamos a querernos e internamente abrazarnos para que fuera se vea una maquinaria monolíticamente unida vamos a abrazarnos no estemos en competencia vamos a buscar la manera de llevar a la gente a votar y tratemos de explicar a las personas que en este momento no estamos en el gobierno que los programas sociales también vienen y eso lo hablo de ella vida en el día de hoy también porque es un gobierno el que viene solidario pero es un gobierno con el que tenemos que colaborar las alcaldías que han tomado posesión han tomado posesión con muchas dificultades yo solo les pido que hagan su declaración jurada de bienes que cumplan con la institucionalidad para poder entonces hacer las cosas de manera institucional correctas porque este no va a ser un gobierno de cuatro años este gobierno tiene que ser un gobierno que dure mucho tiempo para demostrarle a este país que nosotros sabemos gobernar y que tenemos una preparación correcta para eso por eso necesitamos el espíritu de solidaridad y amor y de respeto yo me comprometo aquí solemnemente a ser la voz de ustedes cuando Paliza fue a mi casa y me dijo yo quiero que usted coja la senaduría yo le dije bueno tengo supuestamente la diputación ganada pero cuando un joven viene a donde ti y te dice coge la senaduría yo dije carajo ¿por qué no? me voy a quitar 25 años de arriba tengo la fuerza para dar una pata a cualquiera me dejo por cualquiera y si me necesitan para hacer su voz su cara y para hacer las demandas y reivindicaciones que todas ustedes necesitan y su familia ya está lista nunca he andado con guardia espalda nunca he tenido guardián en mi casa mi casa es la casa de ustedes y así siempre será Dios mediante confíen en mí yo lo que vendo es confianza cariño respeto mi política no es preguntarme cuántos votos me va a buscar Marilita en el camino real no me interesa ni cuánto me va a buscar la profesora Marili que está por ahí en Sosuba no me interesa me interesa que confíen en mí que confíen en Luis que confíen en Raquel que confíen en el PRM que confíen en los diputados que llevamos el de su preferencia pero confíen en esta mujer que se crea 15 y que tiene el interés y la fuerza y el entusiasmo bien puerto entre las piernas para demandar lo que necesita Puerto Plata y mi país muchas gracias que se siente el aplauso para la mujer que nos representará en el Senado una mujer solidaria madre abuela compañera que sabemos que lo hará bien ciertamente tenemos mujeres acá representación de todos los municipios y de cada una de las zonas del municipio San Felipe de Puerto Plata todas sabemos que nosotros tenemos acá un municipio zonificado municipio San Felipe con 14 zonas que también están las 14 coordinadoras ahora bien ahora nos va a dirigir se va a dirigir a nosotros la compañera en representación de la circunscripción número 1 la compañera licenciada Matisol Francisco la circunscripción número 2 buenos días mujeres ¿cómo se sienten? ¿cómo se sienten? ¿el cambio? bien buenos días a todas buenos días a la mesa principal integrada por nuestro coordinador provincial Ramón Antonio Cruz con él a nuestra compañera presidenta Yadira Enrique nuestra compañera coordinadora provincial del proyecto Luis Sabina del presidente Yanina Torres y con ello a todos la compañera en la mesa principal voy a iniciar este momento con una frase de la madre Teresa de Calcuta donde nos invita a todas las mujeres a que hagamos las cosas siempre bien porque cuando hacemos las cosas bien siempre el bien vendrá hasta nosotras mujeres de Puerto Plata en este momento voy a hablar a nombre de las mujeres de la parte oeste de la provincia de las mujeres que estamos trabajando día tras día para que nuestro próximo presidente sea Luis Abinader y también nuestros candidatos que nos están representando ya sea en la circunvisión número uno o en la circunvisión número dos decía la compañera Ginés que cada uno de nosotros tiene un candidato y eso es normal no nosotras las mujeres de la circunvisión número dos represento el municipio de Guananico soy la presidenta de las mujeres y nosotras en la parte oeste estamos trabajando para que nuestro próximo presidente sea Luis Abinader le invito a que ustedes orienten a sus compañeras a sus familiares a su vecino a todo el que está en nuestro entorno para que el próximo día 5 de julio vayan a votar con el protocolo que está establecido y que no nos quedemos en la casa nosotros tenemos un reto de que nuestro país cambie y es llevando a todos los compañeros y compañeras amigos y simpatizantes del PRM a que el próximo día 5 de julio vayan a ejercer su voto a favor de la candidatura de Luis Abinader muchas gracias compañeras así es que vamos a trabajar y el cambio va gracias que bien ciertamente no debemos dejarnos confundir y cuando veamos algunas bocinas que pertenecen al sector oscuro mencionando contagios y cosas por pandemia para que nosotras nos asustemos pues haremos caso omiso sobre eso porque nos estamos cuidando y no nos dejaremos de cuidar y seguiremos cuidando nuestra familia pero ese día por nuestra familia iremos a votar no podemos dejarnos confundir y tenemos que orientar a las mujeres que nos quedan cerca que están en nuestro entorno de que tenemos que salir a votar ese día por nuestra nación dejamos al coordinador provincial de campaña el compañero Ramón Antonio Cruz buenos días compañera compañera queridísima yadira coordinadora nacional de la mujer a nuestra querida yanina coordinadora provincial y con ella y con ella a las mujeres que están en la mesa de honor a ustedes queridas mujeres que hoy están en este lugar pedimos excusa compañera porque tenemos que marchar tenemos varias actividades al mismo tiempo eso simplemente significa que estamos a días de ganar las elecciones compañera mujeres de la provincia de Puerto Plata nos queda un mes 29 días para que nos cambien el nombre para que en vez de decirnos la gente de la oposición nos digan la gente del gobierno falta un mes 29 días para que estemos en otros asuntos trabajando la lista de las próximas mujeres funcionarias y empleadas del gobierno eso significa compañeros que tenemos que estar de manera permanente trabajando mínimo 14 horas diarias no podemos perder un minuto de tiempo porque el asunto de la pandemia ha hecho que hayamos perdido contacto con mucha gente y antes de las elecciones debemos hablar con cada uno de los ciudadanos de nuestro territorio no puede quedar un solo ciudadano de los territorios que nosotros no visitemos que no consultemos y que no lo invitemos en el caso de aquellos ciudadanos que no pertenecen al PRM para que hagan fila con nosotros son muchos los ciudadanos y ciudadanas del país que quieren hacer causa común con el cambio y para eso tenemos que trabajar entonces en ese sentido les soltamos dos cosas fundamentales organizarnos electoralmente para que defendamos el voto la comisión operativa está trabajando a todos los niveles hay programas que se están aplicando tenemos que estar al tanto con esos programas y la otra cosa es señores tenemos que seguir levantando la mano a aquellos peredistas que quieren hacer causa común con el cambio debemos juramentarlo en cada una de las demarcaciones y con eso le estamos diciendo al país que en el próximo torneo electoral el 5 de julio nosotros como partido responsable de garantizar ese sueño ese sentimiento del pueblo dominicano de que se produzca el cambio que ese cambio va y el PLD se va muchísimas gracias muy bien ciertamente está recorriendo todos los municipios de la provincia de Puerto Plata haciendo el trabajo para que todas nosotros vayamos al poder y un aplauso más grande para todos ustedes que están aquí en esta mañana serán las mujeres que irán a las calles a conquistar los hombres los hijos los amigos los familiares para que hagamos lo que tenemos que hacer en ese día llenar las urnas de votos azules y blancos vamos a hacer un anuncio porque ciertamente el trabajo de las mujeres sigue creciendo para que Luis se convierta en el próximo presidente y en la mañana de hoy estaremos juramentando personas hombres y mujeres que se suman a esta candidatura para llegar al poder todos juntos esa juramentación fueron conquistadas por la compañera Amarilis Grullón Altagracia Grullón y también Marina Piña son las mujeres responsables de haber traído Marimélida al monte ha conquistado para que en la mañana de hoy las juramentemos pues bien proseguimos con el programa y en esta ocasión vamos a llamar a la compañera responsable y encargada del municipio San Felipe de Puerto Plata la coordinadora nuestra de las mujeres de aquí la compañera Obdulia Pelegrín La Negra compañera compañera me alegro me alegro me alegro y le damos gracias a Dios de que estemos todas bien compañera Yadir Enrique coordinadora nacional de las mujeres las compañeras candidatas la compañera regidora Angélica y presidenta de la regidora de aquí de Puerto Plata de la sala capitulada y a todas las que nos acompañan hoy quiero decirle compañera Yadira que nosotras las compañeras de aquí del municipio cabecera tenemos 14 zonas organizadas y estamos trabajando desde que Luis comenzó su candidatura desde 2016 ahí comenzamos a organizar toda la zona que en este momento cuenta con 35 mujeres cada zona las 14 zonas y todas esas mujeres tienen su comité de base también hemos estado trabajando con el partido y con lo que ustedes mandan de allá en cara a cara en las inscripciones en todo lo que manda el partido a las compañeras a la doctora de Sosua Marimérida a la compañera su coordinadora municipal un aplauso para todas también quiero saludar la presencia con nosotros de las coordinadoras de los diferentes municipios a la coordinadora y vicealcaldesa Alfonsina desde Altamira a la licenciada Marisol Francisco de Guaranico a la regidora Sheila Cabrera de Inver a Miledi Francisco de Luperón Marilín del Mamey Los Hidalgos a Negra Pelegrín del municipio Cabecera de Puerto Plata a la compañera y querida Guadalupe del municipio de Sosua y a la compañera Nelly del municipio de Montellano a todas estas valiosas compañeros que bueno que están aquí algunas no están por razones muy poderosas que no pudieron llegar hasta aquí quiero también saludar las coordinadoras de los distritos municipales que se encuentran con nosotras también hay muchas que no están con nosotras pero si tenemos la doctora y vicealcandesa de Navas que nos acompaña en representación de la coordinadora Alcris la vicealcandesa ya también tenemos a la compañera Giseta desde el distrito municipal de Maimón la coordinadora y con ellas vamos a felicitar y a saludar a todas las coordinadoras de los diferentes distritos de la provincia de Puerto Plata voy a ser muy breves en mis palabras pero compañera Yadira quiero que usted observe muy bien este conglomerado de mujeres este batallón de mujeres de Puerto Plata que hoy se ha reunido aquí para una vez más reafirmar el compromiso que tienen de llevar a Luisa Binadera a la presidencia y quiero que usted la observe muy bien porque Puerto Plata como provincia en las elecciones pasadas las mujeres dejaron el forro trabajando y las mujeres esta provincia ganó la mayoría de los municipios y distritos municipales y las mujeres fueron el ente principal de ese trabajo pero cada una de esas compañeras que están ahí no ha descansado muchas compañeras que nos dicen que en pandemia como no podían salir llamaban para mantener a las demás compañeras en ánimo por los grupos se han estado animando una a otra pero que hace unas semanas atrás han dicho que van a dejar las pijamas que van a dejar las comodidades de la casa y que van a salir a las calles y hoy están aquí demostrando que todas están en las calles trabajando compañera Yadira usted tiene un gran compromiso con Puerto Plata y créame que usted tanto a mí como a muchas mujeres nos va a tener de frente y yo sé que usted es una mujer que sabe poner el oído en las mujeres y así lo ha demostrado y usted tiene un gran compromiso con todas estas mujeres de Puerto Plata porque nosotros pretendemos que en el gobierno de Luisa Binadé cada una de esas compañeras que está haciendo un gran trabajo pueda formar parte del gobierno del cambio y que cada una de esas mujeres le pueda ser recompensado el gran esfuerzo que han venido haciendo durante todos estos días yendo a ocupar los puestos que en esta provincia son mucho y que las mujeres necesitan un empleo porque el 60% de las compañeras que están aquí son mujeres desempleadas y es una gran pena pero nosotros vamos a hacer el trabajo para que Luis Abinader sea presidente y así será pero quiero que usted ese compromiso que le estamos pidiendo hoy que usted lo asuma y que cuando vayamos a su despacho cuando usted sea una alta funcionaria de este gobierno que lo hace usted tenga ese compromiso y pueda abrir las puertas de su despacho a cada humilde mujer de no importa de cual de los municipios o distritos de esta provincia de Puerto Plata cuando toque su puerta que usted pueda abrirla y nosotros confiamos en eso confiamos en el gobierno del cambio pero también confiamos en que usted va a ser parte del cambio que las mujeres de Puerto Plata merecemos y necesitamos quiero terminar mis palabras con un alto agradecimiento de verdad quiero decirle a todas ustedes compañeras desde lo más profundo de mi corazón gracias gracias por dejar sus quehaceres por dejar sus casas por dejar todo lo que tenían hoy y estar aquí quiero agradecer a cada una de las compañeras que de una u otra forma se solidarizó para que esta actividad hoy esté así de esplendorosa como está de hermosa de tantas mujeres bellas que hay en esta provincia de Puerto Plata gracias del alma a todos y quiero agradecer de una manera muy especial a todos los hombres que hoy nos acompañan que son muchos y están por ahí dándonos apoyo y quiero que levanten la mano los hombres que están allá atrás que son bastante y que yo le me dijo un compañero que él vino a esta actividad porque yo ayer le decía que nosotras las mujeres sin los hombres no somos tanto porque lo necesitamos a ellos para vivir así que un aplauso a nuestros hombres que también nos acompañan y de inmediato voy a presentar a una dama que pudiéramos calificarla como dama de hierro una mujer tenaz trabajadora muchos le dicen la hormiguita porque trabaja día y noche es incansable se puede llamar a cualquier hora y ahí está dispuesta a tomar el teléfono y eso no solamente será ahora porque la vamos a estar llamando mucho cuando ella sea funcionaria ¿verdad que sí? una mujer que tiene sabias orientaciones para nosotros que se ha trasladado y ha salido desde muy tempranas horas desde Santo Domingo para estar cumpliendo con su compromiso hoy aquí con nosotros voy a presentarle nada más y nada menos a esa dama de hierro nuestra querida Yavira Enrique de Vare ay Dios mío yo soy grande ay mujeres gracias 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 siéntense Dios Padre amado gracias Señor gracias por el privilegio de estar aquí con ustedes gracias queridísimas compañeras Yanina y en Yanina cada una de las dirigentes de esta provincia gracias compañeras alcaldesa y concejales electas esperamos mucho de ustedes todas las mujeres y los hombres esperamos mucho de los funcionarios electos en las pasadas elecciones tenemos fe y confianza de que ustedes van a hacer la diferencia para lograr rebotar las urnas en las próximas elecciones gracias compañeras coordinadoras de zona de municipio todas las dirigentes para nosotras un alto honor y un gran privilegio estar esta mañana compartiendo con todas ustedes yo tengo que decirles a ustedes que he sentido una satisfacción tan grande las dos últimas veces que he venido a Puerto Plata me ha demostrado cuánto han crecido las mujeres de esta provincia qué orgullosa me siento de escucharlas de valorar ese crecimiento qué lindo se siente ya a nosotras no nos pueden acusar ni nos pueden medir que una mujer no porque no está preparada aquí se ha demostrado que preparación hay de sobra de sobra yo lamento y celebro también porque como bien dijo Ramón mi hermano de tantos tantos años de tantos años tantos años yo lamento que y vuelvo a decir y celebro que se tuvieran que ir porque se fueron porque hay otras actividades y solamente cuando vamos al gobierno es que chocan todas las actividades que todo el mundo está en la calle que todo el mundo quiere una actividad y que no hay mucho tiempo pero lamento que ellos no estén aquí porque yo quería que en presencia de nuestra queridísima diputada y próxima senadora que hiciéramos el compromiso ellos y yo porque desde el congreso y desde cada una de las posiciones todos tenemos que comprometernos para hacer posible que los empleos lleguen a la mujer en cada una de las provincias una golondrina ustedes saben que no hace verano pero cuando nos juntamos dicen y yo lo creo que las mujeres no somos machos pero muchas si que somos muchas si son tantas las cosas que uno quiere compartir y tengo que hacerle la confesión esto me pone a mí que se esto no es fácil papá Dios sabrá porque ha llegado todo esto pero este cambio de cultura que tenemos que estar con la boca tapada que por ejemplo yo que soy sabrosa que me gusta abrazar que me gusta saludar que me gusta cercana a la gente tengo que estar con esto aquí allí no es fácil pero tenemos que aprender a vivir es una nueva forma de vida nuestro partido y el país nos necesita vivas y sanas y por consiguiente tenemos que llevar todo lo que nos indican como regla para salvaguardar nuestra salud porque Luis nos necesita a todas en las calles sanas trabajando y para eso debemos de cuidarnos ahorita mencionaron algo de lo que han planificado estos comezolos lo que pasa es que ya no les sale nada nada les sale bien ya no pegan una porque cuando están planificando la cosa aparece uno de adentro mismo que no lo hace saber todo el mundo sabe todo el mundo sabe su plan de anunciar que se murió el país para que la gente coja miedo y no vaya a votar todo el mundo sabe que el día de las elecciones van a poner gente a toser en las filas para que la gente coja miedo y se vaya pero si uno está tosiendo y está a dos metros míos que allá pegue yo ando con mi macarilla o sea es un plan macabro como todo lo que ha hecho el gobierno como todo lo que han hecho el plan ustedes que han sido víctimas de planes macabros más que nadie nosotros hemos estado descifrando y descubriendo cada uno de los planes que han estado enargulando que han estado planificando yo quería venir aquí a Puerto Plata estamos caminando el país pero hay algunos temas que nosotras debemos de estos días que nos quedan enrolarnos y dedicarnos a hacer ese trabajo porque creemos que es un trabajo fructífero y que le va a permitir un crecimiento es lo relativo a la tarjeta la doble en cada uno de nuestros municipios hay segmentos poblacionales muy pobres que son personas que aplican por sus condiciones de pobreza de grandes necesidades a una tarjeta nosotros estamos haciendo el trabajo para que desde ya se haga el compromiso con la gente de llevarle esa tarjeta nosotros hemos traído una cantidad y quisiéramos que a la mayor brevedad posible ustedes puedan hacer ese trabajo de forma tal que ojalá que en una semana Yanina que ustedes tengan estos documentos llenos y depositados en nuestras oficinas para que inmediatamente comiencen a procesarlo esto es un brochure que le habla a ustedes de la de los planes esto es una carta con constancia firmada por nuestro candidato y próximo presidente dirigido a la persona a la cual se le va a entregar luego una tarjeta esto tiene una planilla que hay que trabajarla y llenarla y en la parte de abajo se pone el nombre de la persona que trabajó la planilla o sea soy yo la que lo estoy haciendo abajo lo firmo yo llenar esto debidamente claro gente que escriban claro que se entienda sin errores porque con esto se van a hacer las tarjetas inmediatamente lleguemos al gobierno esta carta esta carta que reitero se le va a dejar a la persona a la cual le vamos a hacer entrega luego la tarjeta le ponemos arriba el nombre de la persona con su cédula está firmada por Luis Rodolfo Abinader Corona presidente constitucional 2020-2024 yo nunca en la vida me imaginé jamás imaginé que en Guananico nosotros podíamos un día ganar las elecciones porque ay Dios mío cuántas cosas pasábamos cuántas cosas y una mujer qué satisfacción miren compañeras nosotros tenemos muchos programas todavía por realizar estos 29 días son suficientes si queremos si queremos son suficientes el partido el proyecto y Luis Abinader instruyeron para que se reactivara las inscripciones en nuestro partido porque señores eso es llegando gente llegando gente llegando gente que se quieren inscribir tenemos que inscribirlo y se reactivó el programa el premil el premil 3 que en el caso de nosotras las mujeres Luis Abinader le puso un nombre y un apellido le llamó 5 más 5 ¿alguna de ustedes ha oído hablar del 5 más 5? bueno el 5 más 5 nuestro candidato presidencial nos dijo a las mujeres incluso hizo un videito y le pedía nos pedía a cada mujer que lo único que quería era que cada una le busquemos 5 nuevas 5 mujeres nuevas 5 mujeres nuevas y que si 400 más que bueno y que si nosotras lográbamos buscar cada una 5 nuevas después de haber hecho los cálculos nos aseguraba que nos íbamos en primera vuelta y yo quiero decirle a ustedes que se ha hecho el trabajo a lo largo y ancho de la república que las mujeres han decidido de nuevo ponerse las botas y tirarse a las calles que las mujeres han retomado las calles porque están decididas a no quedarse inactiva a no quedarse de observadora sino ser protagonista de la historia que se va a escribir a partir del día 16 de agosto cuando suba las escalinatas del palacio y Rodolfo Abinader Corona solo cuando las mujeres se activan se alcanza el poder del lado que las mujeres estén de ese lado está el presidente que se va a elegir y en esta ocasión oigan las mujeres de Puerto Plata así como están ustedes y más está el resto de las mujeres en el territorio nacional y en las sesionales activas como delegadas activas como miembro de mesas ya sea como presidenta de mesa en fin como reportera como encargada de recinto activa 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 yo pierdo este tapabocas se me va la guagua casi pero miren compañeras miren compañeras está el premil que ya le dije 5 más 5 para las mujeres que yo quiero decirle a ustedes mujeres queridas las mujeres tenemos un problema y quiero que me escuchen todas las mujeres tenemos un problema y es que tropezamos una y otra y otra y otra vez con la misma piedra y lo aprendemos yo estoy segura que muchas mujeres hicieron inscripciones del premil y no lo hicieron a través del premil 5 porque había un formulario es el mismo formulario pero que la secretaría nacional de organización le puso membrete de mujeres que significa esto cuando usted que es coordinadora jefa de una zona y es mujer y usted hace eso y lo entrega por la vía por una vía que no sea de las mujeres a la hora de contabilizarlo se lo contabilizan al que lo entregó no a las mujeres y nosotros hemos sido víctimas durante muchos años de que nosotras mismas no somos solidarias a veces en saber que para mañana tú poder exigir como presidenta o coordinadora de la zona tú tienes que mostrar qué trabajo tú hiciste pero si tu trabajo tú se lo hiciste a otro y otro lo entregó es el otro que va a exigir por ti entonces a mí si el marido mío estuviera aquí me da un boche por lo que voy a decir a mí se me va el galillo la garganta de decirle a las compañeras compañeras hagan el trabajo pero sepan por dónde hacen entrega para mañana poder exigir porque de lo contrario no es fácil miren la consolidación del voto todo el mundo sabe que tenemos estos días que dedicarnos a consolidar los votos de nuestro colegio o mesa electoral las que tienen los padrones comiencen a llamar ahí y no importa que usted no lo conozca no importa que sea de otro partido llámenlo invítale pídale el voto que hay gente que lo que le gusta es que le pidan el voto hay que pedir el voto hay que invitar a la gente no importa de qué color estuviera antes y el que sabe que se está yendo que se está cayendo y le dan una mano óyeme se agarra de eso aunque sea un clavo arriendo entonces vamos a invitar vamos a extender un puente para todo aquel que quiera o aquella que quiera entrar y que quiera sumarse que quiera ser parte de lo que se va a vivir en los próximos meses en este país yo quiero decirle compañeras que yo creo firmemente en el compromiso de Luis Abinader que Luis Abinader ha dicho que en su gobierno habrá equidad que las mujeres tendrán participación y que serán reconocidos los aportes de las mujeres yo confío en eso y confiando en eso vengo hoy aquí a Puerto Plata a decirle a todas que nos pongamos las pilas y que salgamos que salgamos a las calles que cojamos el frente que demostremos de lo que somos capaces las mujeres cuando decidimos hacer realidad el cambio en cualquier parte que no permitan ser invisibilizadas que cuando el candidato presidencial venga si no pueden entrar a una actividad párense en la calle largo a largo para que las vean participen decen a conocer decen a respetar yo soy una fanática de las movilizaciones y el coronavirus nos ha embromado con esto pero cuando estábamos ahí yo pensando así dije caramba si yo no me tuviera que ir llegar y cogiera me fuera allá al fondo y la fuera agarrando de las manos a la distancia de una mano y comenzáramos hasta que llegáramos hasta la avenida de lado y dado y fuéramos diciendo se van se van se van se van se van se van y hacer eso hacer eso no cuesta nada solamente basta querer pero hacer eso le demuestra a todo el que pase por aquí a todo el que habite aquí de que las mujeres se pusieron los pantalones y que van para las calles a construir ese cambio y por ejemplo ideas porque en medio de la pandemia tenemos que ser creativos tenemos que inventar cuántas zonas hay cuál es la calle más visible de cada zona convoquen ahí y pónganse así así a la distancia de dos brazos quedan 29 días lo que no hagamos ahora puede que mañana nos haga falta nosotros tenemos compañeras nosotros necesitamos el país necesita que el día 5 de julio el día 5 de julio yo proclamo algo y quiero venirlo a proclamar aquí a Puerto Plata que no sea diga que perezo no que el día 5 al mediodía a faldazo limpio le digamos al país y al mundo de que se van al mediodía y a faldazo limpio las mujeres las mujeres cuando nos metemos en política y nos metemos en campaña yo el día de las elecciones a las 2 de la mañana estoy yo rondando la mesa mía y miren que yo no tengo que hacer fila pero yo no tengo que hacer fila pero si puedo en el área de la fila conseguir votos y nadie me lo puede a mí impedir entonces aunque yo no tenga que hacer fila y pueda llegar a la hora que se comienza yo decido comenzar desde que comienzan a llegar la gente porque diciéndole en mi centro la mesa tal está de este lado la otra mesa está de aquel lado yo me voy ganando gente y me voy acercando a la gente uno tiene que hacer todo lo que sea necesario hacer para ganar votos las felicito con todo el corazón y les deseo que el día 5 Puerto Plata se vista de gloria que sus candidatos a diputados y a diputadas quisieran tener la gran y enorme felicidad de que salieran todos de que salieran todos porque si salieran todos el triunfo sería rotundo como rotundo debe de ser la decisión de nosotras de no permitir que una hora más un minuto más de las 10 de la mañana esté en el Palacio Nacional otro que no sea el deito de José Francisco Peña Gómez y del Partido Revolucionario Moderno compañeras a las calles compañeras llegó la hora de la verdad a las calles a consolidar el triunfo del cambio a hacer posible que nuestros congresistas sean electos y a hacer posible que Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno vuelvan de nuevo al Palacio Nacional que vivan las mujeres que vivan los hombres que viva Luis Abinader que viva Peña Gómez una de ustedes trabajar mañana tarde y noche trabajar por lo que clama el pueblo dominicano un triunfo en la un cambio en la conducción pública juran ustedes juran ustedes hacer posible que el día cinco y al mediodía Puerto Plata le diga al país de que Luis Abinader es presidente de la república y que los diputados y diputadas y senadoras de la provincia han sido elegidos el día cinco al mediodía juran ustedes buscar y llevar a votar a todas las personas que ustedes pueden llevar a votar si así lo hacen que Dios y el pueblo los premie de lo contrario que se lo tome en cuenta que viva Luis Abinader que viva el partido de la república de la república y el pueblo que viva los pueblos juran ustedes ¡Gracias!